Acab es un hombre que se revela contra la verdad de Dios. Primera de Reyes capítulo 18 ahora y el versículo 16 al 18 dice Abdias fue al encuentro de Acab y le dio aviso y Acab fue al encuentro de Elías y sucedió que cuando Acab vio a Elías Acab le dijo eres tú perturbador de Israel y él le respondió yo no he perturbado a Israel sino tú y la casa de tu padre porque habéis abandonado los mandamientos del señor y habéis seguido a los baales. Mira qué interesante veía a Elías como el perturbador de Israel porque Acab le perturbaba la verdad que escuchaba de Elías. Es un hombre que se enfada cuando escucha la verdad que lo define y lo confronta. Es un hombre que no se rinde a la verdad de Dios para seguir igual con su misma vida y es un hombre que mira como enemigo a cualquiera que lo corrige y que no le ríe las gracias. Acab era así. Elías llega a Acab con una palabra de Dios y cómo lo recibe Acab. Eres tú el perturbador de Israel. Yo Acab yo no he puesto a los baales, yo no he abandonado a Dios, yo no he dejado sus mandamientos, yo vengo a decirte que has pecado, yo vengo a decirte que estás mal, yo vengo a decirte que te has unido a una mala mujer, yo vengo a decirte que viene juicio y yo soy el perturbador. Hay hombres así que llevan una vida torcida de espaldas a Dios y cuando encuentran a alguien que los confronta, los perturba. No me cae bien fulano. ¿Por qué no te cae bien? Porque es el único que te dice la verdad. Te voy a decir una cosa. Lo que a lo mejor tu pastor te dice, otros lo piensan, pero no son tan valientes como para decírtelo. Pero lo dicen a tus espaldas. Estoy cansado de escuchar gente entre familia y en la iglesia hablar de otros hermanos y no se dice nada a la cara. Me toca a mí ir a corregir al hermano. ¿Y sabes con quién se enfada el hermano? Conmigo. Porque piensa que yo tengo algo contra él, como si yo solo lo viera. Pero la falta de integridad, la cobardía, hace pensar que como nadie me dice nada, solo tú lo ves. No, no, no. Que no te lo digan. No es que no hablen de ello. Nos molesta cuando somos confrontados con la verdad. Acap era un hombre que veía a Elías como el perturbador de Israel porque él estaba mal. Y como Elías traía la palabra de Dios, a él le sentaba mal la palabra de Dios y le perturbaba la verdad. ¿Cómo recibes tú la corrección? ¿Cómo recibes tú la palabra de verdad? Te perturba, te molesta, es un exagero, tú no estás tan mal, tu vida no está tan mal. Analízate un instante, mira tu matrimonio. No, ya no lo tengo. Pues eso te quiero decir. Y cuando yo hablo así, el pulpito no es para eso. Pues nada, os vuelvo a decir lo mismo, sigamos jugando a la hipocresía. Sigamos jugando a pensar que esos son pareja cuando no están casados. Sigamos jugando a pensar que ese está bien cuando solo viene a cazar mujeres. Sigamos jugando a pensar que ese está bien cuando acaba de perder su familia. Sigamos jugando. O a lo mejor alguien va a tener coraje de intentar encaminar la vida de alguien con la palabra de Dios. Lamento mucho, pero los pastores de Dios no están para caer bien, están para hacer bien. Y hacer bien no siempre cae bien. A mí mi padre no me caía bien muchas veces. Sobre todo las veces que me hacía bien. Las veces que no me dejaba salir por la noche, las veces que no me dejaba quedar con determinadas personas, no me caía bien. Pero me hacía bien. Eso pasa en la vida de muchas personas. Y nos enfadamos con quién nos dice la verdad cuando la realidad es que otros lo ven, pero el único amigo verdadero, el único que nos ama de verdad como para llevarse el momento tenso, no lo queremos. El buen amigo es capaz de tener tensiones contigo. El que solo se ríe contigo no es un amigo. Porque la vida no está siempre bien. Y a veces hay que tener conversaciones tensas, incómodas. Hay que decir verdades. El que no se atreve a decírtelas no es tu amigo. Porque le da igual que te sigas hundiendo solo por seguir riéndose contigo. Pero el que le preocupas, el que quiere el bien para tu vida, ese no le importa tener un momento tenso, le va a costar, no es que lo disfrute. Pero quiere tanto tu bien que prefiere tener un momento incómodo para que te vaya bien. Aunque él caiga con un enfado tuyo sobre su vida. ¿Tú crees que de verdad una persona va a pensar, si le digo esto, sé que se enfada, me contesta? Mejor no se lo diga. Porque mira lo que va a recibir. Reproche, enfado, tensión. Pero te ama tanto que dice, aunque reciba reproche, aunque reciba enfado, aunque reciba rechazo, lo amo tanto y quiero tanto su bien que se lo voy a decir. ¡Guau! Ojalá Dios levante gente en tu vida que sea capaz de decirte la verdad a la cara. Que le dé igual que te enfades un momento porque quiera lo mejor para tu vida. Y te digo una cosa. Yo no me fiaría tanto de los que nunca te dicen nada mal. No me fiaría tanto. Porque probablemente lo piensan. Y seguramente entre ellos lo comentan. Pero a ti no te lo digo. Eso no es amistad. Hay una diferencia entre un colega y un amigo. Con el colega estoy en el trabajo, me río, me tomo un café. Con el amigo lloro. Con el amigo me enfado. Con el amigo me corrijo. Con el amigo oro. Con el amigo, yo amo la atención. Con el amigo confieso pecados. Pero el amigo toda la vida. El colega viene y va. Por eso, ¿cuántos colegas habéis tenido ya? Los del colegio ya no están. Los del trabajo ya no están. Aquellos ya no están. Porque el colega viene y va. El amigo es más allegado que un hermano. Ese no viene y va. Ese siempre estará. Ese siempre estará. Ese siempre estará. Gracias.